Buenos días, somos la marina del COPE y vamos a hacerle una foto verde y una guilando nuestro. La verdad es que después de todos estos monstruos que han pasado primero, pues nos da un poco de reparo, pero bueno, haremos lo que podamos, a ver qué tal sale. Vamos a empezar con una malagueña aguileña. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!